Ok. Yo me llamo Julián Zamora. Yo trabajo aquí en la Biblioteca del Condado de Los Ángeles. El evento de hoy se llama Bloquear Tus Datos. Y vamos a empezar. En el mundo más digital de hoy, tus datos personales son vulnerables a actores desagradables. Hoy cubriremos temas como el respaldo de los datos, la privacidad en línea con los navegadores y motores de búsqueda, los administradores de contraseñas y las aplicaciones de 2FA y la VPN. Y después de esa presentación también les vamos a mandar el PowerPoint, pero si quiere, sí puede tener notas. Y también le vamos a, este programa también va, presentación va a estar en YouTube también. ¿Por qué queremos proteger tus datos? Pues la privacidad es importante para toda la gente, especialmente en línea. Casi todas las principales empresas, tecnologías, recopilan datos sobre ti, si no sabías, como tu historia de navegación. En particular Google y también Facebook, ellos colectan datos de sus usuarios y ellos los venden a diferentes compañías y empresas publicitarias para generar ganancias. Esto se puede mirar en internet, por ejemplo, si haces una búsqueda sobre perros o diferentes animales, es posible que reciban, recibas anuncios un poco más tarde sobre alimento y juguetes de los perros o diferentes animales. Y ese es un ejemplo en cómo estás en internet, te, te puede recordarte y colectar tus datos en, en la internet. También es bien importante proteger tus datos porque hay mucho fraude y robo de identidad en la internet. Los males, hay muchos malos actores que pueden usar tus datos para cometer fraude y robar tu dinero y activos. Por ejemplo, alguien te puede usar tu tarjeta de crédito y vaciarte en cuentas bancarias. Nada más es un ejemplo de que te puede pasar si no tienes, si no proteges tus datos. Un poquito de historia de cómo respaldar tus datos. Hay dos diferentes maneras. Hay uno físico y también en la nube. El almas, para almacenamiento de físico. Por ejemplo, tenemos unidades de USB. Ahí pueden ver en la foto. Antes usábamos mucho los discos duro extremo y también los DVDs. Estos son muy seguros, pero no están tan conveniente. Estos son muy bien para archivos de importancia y bien crítica información si usted lo usa porque lo tienes físicamente en tu mano. Lo puedes poner en tu casa. Algo en una parte bien seguro. También otra manera de desvaldar tus datos son en línea. Hoy está en la nube, en la internet. Unos ejemplos que puedes usar en la internet es algo que se llama Google Drive, Microsoft OneDrive y también Apple iCloud. Estos programas automáticamente tienen su información. Puedes poner diferentes documentos, fotos, mucha, mucha información. A veces son gratis. A veces puedes pagar si quieres más, si quieres más, más cosas y tener más documentos. Pero al almacenamiento en la nube en línea es muy conveniente para los usuarios, ya que se puede acceder a este desde casi cualquier parte en la web. Y sin embargo, esto lo hace muy, pero se hace muy vulnerable para los hackers que se buscan robar datos. Aunque es un poquito más fácil para usar. A veces es mejor para archivos que no son críticos, que no son importante, nada más información, pero es muy bien si, si no pones información personalmente. A veces es más, es mejor si usas cosas físicos como los USBs, los discos, los discos, los externos, DVDs. También puedes usar, y hay diferentes privacidad, usando el navegador. La principal puerta de entrada al internet, a esta que puede estar guardando tus datos. También pueden tener muchos datos cuando estás navegando en la internet, pero hay diferentes programas que puedes usar que eliminan las contraseñas guardadas. Por ejemplo, este se llama Incognito de Google Chrome. Este te ayuda para deshabilitar las galletas cookies, deshabilitar las características que envían datos a la compañía, y usa el modo de navegación privada si está disponible. Por ejemplo, usando Google Chrome. También hay diferentes opciones cuando estás buscando en la internet, enfocadas en la privacidad. Otros programas se llaman Brave, TOR o TOR o R y también en Firefox. Ellos tienen una manera que puedes navegar con más privacidad. Y esto sí me gusta mucho usar porque si estás buscando, por ejemplo, en el ejemplo que usé antes, si usted busca, por ejemplo, comida para su perro, no te van a dar a diferentes, no te van a dar información de comprar más, más comida o diferentes compañías o diferentes sitios web, es mejor si estás buscando algo que no quiere que, que tengas información en Internet. Y que no esté personalizado. En este ejemplo aquí te quiero enseñar cómo puedes usar Firefox para el navegador de privacidad. Tienes que ir a configuración aquí en la parte de la izquierda. Tienes que hacer clic en privacidad y seguridad y después de protección estricta. Aquí puede, pueden ver que está en color azul. Y aquí usted le dice a Firefox que, que bloquea, bloquea el seguimiento de datos como las galletas cuando visitas diferentes páginas en la red. So este es el ejemplo. Ese es el ejemplo de Firefox. No tienes que usar otra, otro programa. Si ustedes usan Firefox, esa es la manera que puedes bloquear tus datos. Aquí en este ejemplo es usando Google Chrome. También en este navegador es, es igual. Tienes que ir a la configuración. Y tienes que hacer clic en privacidad y seguridad. Aquí pueden ver esta azul también en la parte de la izquierda. Tienes que hacer clic en seguridad. Y también otra vez protección mejorada. Aquí tienes que hacer clic en borrar datos. Por ejemplo, puedes hacer clic en borrar datos de navegación. Y hay diferentes opciones para minimizar, minimizar los riesgos de datos. Y aquí está, te da todas las diferentes opciones. Esto depende de lo que usted quieres hacer. Si quieres hacer todo, lo puedes hacer clic en todo. Y te borrar la mayoría de la información que Google Chrome ahí, ahí lo tiene. So esto, si usted lo quiere hacer cada día o una vez a la semana, depende en lo que ustedes lo quieren hacer para bloquear sus datos. También a los motores de búsqueda también hay más privacidad. Los motores de búsqueda son herramientas muy útiles, pero también muy invasivas, ya que muchos de ellos rastrean tus datos también. Por ejemplo, cuando estás mirando diferentes sitios web, usted reporta su dirección de IP. Este es un número en su computadora que alguien puede mirar y saber de dónde estás en el mundo. También alguien puede mirar tus resultados de búsqueda y también si haces clic en muchas cosas, ellos pueden ver las diferentes cosas que están haciendo clic. Sí, son cookies. Gracias, Margo. Hay diferentes opciones si quieren usar enfocadas en la privacidad de los motores de búsqueda. Puedes usar uno que se llama Start Page. Si no quieres usar Google, es, es bien, es igual como Google, pero se llama Start Page. Otros que puedes utilizar si estás usando Bing o Yahoo es DuckDuckGo. Y con estas no, Están, estos navegadores están basados en la privacidad. Operan de la misma manera, pero no tienen anuncios personalizados a usted, dependiendo en qué hace clic. Ok, so, si usted está interesado en eso, Puede usar Start Page y o DuckDuckGo. So, Margo tiene una pregunta, lo siento, que se, ella preguntó, quería saber qué son cookies, no entiendo qué son. So, cookies son, nada más es información o en inglés se llaman cookies, en español galletas, que son información de tus datos que dejas en la internet. So, por ejemplo, cuando estás usando Google y usted hace clic en diferentes páginas. Ah, si usted va a diferentes compañías. Ah, la internet está tan inteligente ya que sabe qué hace usted. Ah, sabe tu historia, sabe a veces la información y lo que ellos hacen. Ellos agarran esa información personalizada a usted y ellos lo venden a diferentes compañías y esas compañías te venden diferentes productos. Por el ejemplo de antes, a lo mejor te venden más comida de, para tu perro, para tu animal, lo que sea. ¿Verdad? So, a veces cuando estás buscando en la internet, si usted compra otra vez y compra zapatos. Ah, después de eso a veces mira muchos, ah, ah, compañías que te están vendiendo diferentes zapatos como en Amazon, en, ah, en Target o diferentes anuncios. ¿Verdad? Porque ya sabe que usted, ah, está interesado en comprar algo y ya te está dando más y más información. ¿Verdad? So, esos son cookies. Ah, hay más información de eso, pero por ejemplo, ah, es su historia de que usted está mirando, haciendo clic en diferentes partes. Por eso te ofrecemos diferentes privacidad, por ejemplo, del, este motor, motor de búsqueda de Startpage o también DuckDuckGo que puedes utilizar y que no, 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 no tenga anuncios personal, personalizados. Es bien simple. Ah, Startpage, nada más lo puedo usar es Startpage, ah, punto com. Ah, es gratis, todos esos son gratis, ah, no, no, no cuestan mucho dinero y ellos son, ah, mucha gente no sabe de eso, pero por eso estamos en, en enseñándoles este y dando esta información. Ok. Pero muchas gracias por esa pregunta. Ok, voy a continuar. Ah, también las contraseñas es bien importante tener, ah, contraseñas, ah, si saben, esas contraseñas son como las llaves de tus cuentas, pero son virtuales. Ah, una buena contraseña evitará la, usando palabras o números fáciles de adivinar, ah, como cualquier cosa relacionada con tu nombre, dirección o número comunes, como A, B, C o 1, 2, 3. So, por ejemplo, yo me llamo Julián. Yo no quiero tener una contraseña que es Julián 1, 2, 3 porque alguien lo puede adivinar bien fácil si trata de entrar en mi cuenta de bancarías, por ejemplo. Pero una buena contraseña idealmente es aleatoria. Es difícil de adivinar. La contraseña incluye varios caracteres como mayúsculas, minúsculas, números y símbolos especiales. Hoy en día cuando haces una contraseña o una cuenta para un, para, por ejemplo, de bancaría, sí es necesario tener esos cuatro caracteres, las mayúsculas, minúsculas, números o símbolos. Aunque si usted quiere hacer algo más simple, no, no, no te deja. So, y eso es muy bien porque es más difícil para adivinar tu contraseña, ¿verdad? Y que alguien pueda agarrar su información. También en mis, cuando yo estaba investigando esta, esta presentación, yo miré que usando cuatro palabras para tu contraseña juntas y aleatoria es imposible a adivinar. So, por ejemplo, usando cuatro palabras que son todo junto, pero que son diferentes. So, por ejemplo, chango, estrella, azul y lunes. Usándose eso, esas cuatro palabras es muy difícil adivinar. Y no es necesario usar números o símbolos, ¿verdad? Y el truco es que puedes hacer una historia, algo dependiendo de esas, esos cuatro, esas cuatro palabras. Por ejemplo, el chango estaba mirando una estrella afuera y la estrella era azul y era en lunes, ¿verdad? Yo, para mí eso yo me voy a acordar bien fácil, pero para alguien más va a ser bien difícil para adivinar, ¿ok? Eso es nada más un ejemplo de diferentes contraseñas que ustedes pueden utilizar, ¿ok? Ok. Y si ustedes tienen preguntas, por favor, pueden utilizar la QEA o también el chat. Y tengo mis compañeros que les, que me están ayudando, José y también a Selenia. También algo más que pueden utilizar son, para sus contraseñas son administradores. Estos son diferentes aplicaciones que te pueden ayudar para tener todas sus contraseñas en una cuenta en línea. Pero como las, como te dije antes, asegúrate de que esta contraseña sea lo suficiente, suficientemente complicada para ser segura y guárdala en un lugar seguro. Ahm, las personas pueden almacenar sus contraseñas físicamente. Es importante escribiéndolas en un cuaderno y guardar, guardándolo en su habitación. Ahm, no, no tenga, si usted quiere usar un administrador de contraseñas, es muy bien si lo escribe su contraseña y lo pone alguien, algo en una parte donde nada más solamente usted va a poder, ahm, encontrar. Son bien convenientes si tienes muchas, muchas cuentas, ahm, y también uno, dos ejemplos otra vez, uno se llama Bitwarden y otro se llama Keeper. Otra vez a Bitwarden, esos dos son gratis. Puedes ir a Bitwarden.com o también a Keeper.com. Aquí les voy a enseñar este programa. Este es Keeper.com. So, por ejemplo, este servicio, es un ejemplo de muchos servicios y aplicaciones bajo un solo administrador de contraseñas. Puede ser una buena adición a tus aplicaciones si tienes muchas cuentas diferentes. So, nada más tienes que acordarte de una cuenta que usted hace con Keeper.com, pero cuando le pone todas las informaciones, por ejemplo, aquí tengo una, en este ejemplo hay diferentes bancarías. So, por ejemplo, usted le va a tener que hacer, incluir, ahm, su información de Bank of America, de esta bancaría y nada más lo tiene que hacer una vez y ya se puede olvidar, ¿verdad? So, estos son muy bien si tienen muchas cuentas, diferentes partes y es difícil para usted que se recuerda de todo esto. Si usted está interesado, puede ir a Keeper.com y hacer sus investigaciones ahí y si le gusta lo pueden usar. Ok. Morelli preguntó, ahm, si usted, ustedes tienen que pagar por los diferentes browsers. Todos los ejemplos que hemos incluido son gratis. Ahm, y si son aplicaciones seguras, pero como, como todo que le, que yo y nosotros hablemos hoy, ustedes tienen que hacer su propia investigación. Si saber si ustedes lo quieren usar, ahm, todo lo que hemos hablado yo y que vamos a hablar, ahm, son gratis, pero como todo, ustedes lo tienen que investigar. Es investigar, ok. Otra pregunta, pregunta de Henry, si se usa la opción Save the Password en cualquier browser, la información es guardada en mi PC y las empresas tienen acceso a esa información. Y dígame si es encriptada o no y cuál es su recomendación. Ay, muy bien, muy bien esa pregunta. So, sí, ya, yo, yo sé que ya cuando ustedes, ahm, están usando, por ejemplo, Google, ellos son muy bien para, ahm, guardar, ahm, su información y guardar sus diferentes, ahm, contraseñas y es bien conveniente, ¿verdad?, tener acceso a toda información. Yo, yo, yo he investigado a Google y si está encriptada, ahm, normalmente, ahm, les digo que no, no usan eso, pero ya la, la seguridad es mejor y Google es bien grande, ¿verdad? So, si ustedes lo quieren usar, también pueden usar Google, pero, ahm, alguien puede, ahm, accesar a Google, pero, por ejemplo, Keeper.com es afuera de tu información, ¿verdad? Si alguien sabe tu, ahm, tu información de su cuenta de Google, puede accesar a toda su información, ¿verdad? So, por en ese ejemplo que miren aquí, es otro, ahm, es algo que puedes utilizar afuera de Google o afuera de tu cuenta normalmente, si usted usa Yahoo o lo que sea, ahm, para que tenga más seguridad para usted y eso lo pone en alguien diferente, por ejemplo, en otra compañía que va a tener su información. So, depende de lo que ustedes, ahm, 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 usan, si ustedes, no te puedo recomendar realmente algo, ustedes nada más tienes que, que mirar más y hacer su investigación para ver si ustedes están, ahm, ahm, bien para usarlo, ¿ok? Pero muy bien, esa pregunta es, si no es esa pregunta. Ok, so ya se lo voy a pasar a mi compañera Selenia Marquardt. Ella va a hablar sobre, sobre lo demás, autenticación 2FA. Muchas gracias, Selenia. Gracias, Jualean, por toda la información excelente que nos has dado para estar más seguros en línea. Buenos días a todos, yo me llamo Selenia Marquardt y yo voy a explicarles poquito, les voy a dar poquita más información sobre autenticación 2FA. Entonces, ¿qué es la autenticación 2FA? La autenticación 2FA se usa frecuentemente para enviar un mensaje de texto con un código a su teléfono. Esto es una buena opción, pero no es tan seguro como una aplicación 2FA. Un ejemplo es como cuando la gente viene aquí a la biblioteca, quiere revisar su correo electrónico usando Google. Y Google casi diario, como son las personas usando las computadoras públicas, les piden, les mandan un mensaje a su teléfono porque Google quiere saber que de veras es esa persona. Entonces, les manda un número que le llega al teléfono y usted, y esa persona lo tiene que volver a poner en la computadora para así saber que la persona correcta está recibiendo o chequeando su correo electrónico. Ese es un ejemplo de autenticación 2FA. Pero también hay aplicaciones que se recomiendan mejor, que son más seguras que simplemente un texto o mensaje a su teléfono, porque también los hackers, las personas que están tratando de agarrar su información, pueden meterse y agarrar su número de teléfono o los códigos que les están mandando. Entonces, se recomiendan mejor las aplicaciones de autenticación 2FA. Si tiene la aplicación, es un poquito más seguro que simplemente mandar a recibir el texto. Ejemplos de las aplicaciones de autenticación 2FA están disponibles con Microsoft, Google y Authi. Es A-U-T-H-I, se puede ver en la pantalla. Estas aplicaciones se pueden descargar usando Google Play Store. Si tiene un teléfono que es Android o si tiene un iPhone, puede usar el App Store. Y las aplicaciones, otra vez con Microsoft, Google o Authi, son gratis. Las puede bajar gratis usando las dos tiendas de diferentes teléfonos. Ok, ahorita vamos a aprender un poquito más sobre la red privada virtual, que viene siendo también VPN. ¿Qué es una red VPN o red privada virtual? VPN es una aplicación que permite el uso del internet mediante un túnel encriptado o más seguro. Como por ejemplo, cuando yo trabajo de la casa y quiero acceder a documentos que son sensitivos o más privados que tienen información de personal o de personas con las que trabajo. No puedo, no se recomienda usar el internet que tengo en la casa. Se recomienda usar mejor una red privada virtual que viene protegiendo más esa información que es privada o sensitiva. Eso se recomienda para proteger más la información que está accediendo. Eso significa que el VPN actúa como un obstáculo que protege su actividad cuando usa el internet. Protege su privacidad y mantiene su tráfico en el internet oculto de su proveedor de servicios de internet u otros que pudieran estar monitoreando su red como un hacker. Es como otra línea más segura. Y ahorita les vamos a enseñar un diagrama, una foto para que vean como la diferencia. Ok, entonces esa es la foto que el VPN permite cambiar su dirección IP en una ciudad o país completamente diferente. Esta opción es fantástica para acceder a contenido que posiblemente no está disponible en su región. VPN permite mantener su vida en línea posiblemente anónima de las miradas indiscretas de su proveedor de servicio que viene de internet, perdón, que viene siendo ISSP y otras personas que quieren estar agarrando su información que alguien como un hacker. En la imagen, en la pantalla podemos ver cómo trabaja un VPN. VPN, si ve la línea roja que viene del cliente al servidor, esa es la línea VPN que es un poquito más el canal más seguro, más privado. Pero si ve la línea negra que se ve arriba, es la línea, las líneas de internet que no son tan privadas que puedo usar en lugares como un café o una tienda o restaurantes que dan internet gratis. Entonces, no están tan seguras como la VPN que viene siendo un canal virtual, más privado, con más seguridad. Y estas se recomiendan por si están viendo información bancaria o otra vez trabajando en casa, haciendo documentos más privados, que tengan más información sensitiva, que no quiere que otras personas vayan a agarrar. Ok, también les quiero dejar saber que solo estamos brindando esta información sobre los VPN, pero nosotros no recomendamos su uso. Por favor, haga su propia investigación antes de usar cualquiera de esas aplicaciones. Ok, y vamos a resumen de qué hemos aprendido hasta ahorita. Aprendimos, Julia nos habló de por qué es importante respaldar los datos, nos dio ejemplos de qué métodos usar, cómo hacer un navegador más seguro, que sea más seguro y eliminar los datos guardados innecesarios, como los cookies o galletas en español. Aprendimos, por qué son importantes las contraseñas y cómo los administradores de contraseñas y las aplicaciones 2FA. Y también aprendimos un poquito sobre qué es una VPN y cómo te ayuda a enmascarar la actividad que haces en línea, cómo hacer la red más privada y más segura. Nosotros esperamos que la información que hemos repasado durante la presentación haya aumentado lo importante que es tener esa seguridad en línea. Es muy importante saber si la red es gratis y cuáles documentos está viendo, si son documentos bancarios, estar seguro que la red es una segura. Es muy importante proteger sus datos y también ahorita les voy a hablar de unos recursos que tenemos aquí en la biblioteca que puede usar por si en caso quiere más información sobre lo que hemos repasado. Ok, entonces poquito de los recursos que tenemos aquí en la biblioteca. Antes de terminar la presentación, les quiero dejar saber de unos cuantos recursos que tenemos. Puede usar nuestro catálogo de la biblioteca y aquí puede encontrar libros electrónicos o también físicos si gusta venir a la biblioteca y quiere leer un poquito más sobre VPN. Quiere más detalles del tema o si quiere saber un poquito más de cómo asegurar sus contraseñas, puede venir o puede ir a nuestro catálogo y ver libros electrónicos. También tenemos, no más libros, pero tenemos programas de aprender aprendizaje en línea. Uno de ellos que recomendamos se llama LinkedIn Learning. Este programa tiene, es una plataforma de aprendizaje en línea y tiene videos instructivos en español que son enseñados por expertos de la industria. En LinkedIn Learning puede encontrar cursos como redes privadas para usuarios o también tienen una que se llama fortalecimiento de contraseñas. Si quiere, después de esta presentación, quiere aprender poquito más, está LinkedIn Learning que puede encontrar clases en cursos en español. Estos cursos están disponibles gratis con su tarjeta de la biblioteca. Ocupa su número de la tarjeta y puede registrarse para agarrar su cuenta y ver todos los videos que están disponibles. Ok, y también tenemos Gale Courses, que también ofrece una amplia lista de cursos interactivos dirigidos otra vez por instructores. Entonces, que puede, y aquí con Gale Courses también puede recibir un certificado después de que complete el curso. En Gale Courses tenemos, ahí puede encontrar cursos como introducción a la seguridad de computadoras personales. Es un muy, muy buen curso que también le puede dar mis información después de este programa. Y si tiene más interés a aprender sobre programación, también hay clases disponibles sobre este tema. Puede visitar el lacountylibrary.org. slash learn, ese es el domicilio de la página donde puede visitar y ver más información sobre todos los cursos que, o programas de aprendizaje que tenemos gratis con la biblioteca de, de la, con la tarjeta de la biblioteca. Ok, y uno de los servicios que también le quiero dar a saber, tenemos servicios de referencia. El servicio de referencia es un equipo que tenemos aquí en la biblioteca, que están disponibles de diferentes maneras. Si cualquier tiempo tiene usted una pregunta, no le está dando trabajo, no puede entrar con su tarjeta o quiere, tiene alguna pregunta sobre cómo encontrar un libro, están disponibles ellos por teléfono de lunes a viernes de nueve de la mañana a las seis de la tarde. Puede también, si gusta llamar, mandar un simple texto, puede hacerlo también de lunes a viernes, pero este está de doce a seis de la tarde. También nos puede mandar el correo electrónico y mandarnos su pregunta y el equipo déles unos cuantos días y ellos le, 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 le devuelven sus, una respuesta. También una, una importante, si quiere hablar con alguien o mandar mensajes con alguien en vivo, tenemos bibliotecaria al instante. Y esto lo puede encontrar en nuestra página principal de la biblioteca, lacountylibrary.org. Y casi cuando están disponibles en vivo, está un botón que dice que el bibliotecario está disponible a ese tiempo. Usted le hace click de, es de lunes a viernes de doce a seis y puede poner su pregunta y alguien le responde luego, luego, están en vivo. Y otra vez se llama bibliotecario al instante. Ok, so esta es la información que, que yo tenía, que yo tenía para ustedes. Esto concluye mi, mi sección. Muchas gracias a todos por asistir a este programa. Esperamos que la información que Julián y yo les dimos los deje más seguros y tengan más, como se dice, para saber cómo protegerse más en línea. Ok, muchas gracias. Y si tienen algunas preguntas, por favor, por favor, póngalas en la Q&A y vamos a tratar de responderlas. Muchas gracias. Muchas gracias, Selenia, por su, su parte de la presentación. Morelli, le quiero decir, ella preguntó, la internet que usamos en la casa, ¿es seguro? So, normalmente sí es seguro, pero le queremos decir que a veces los hackers o otra gente pueden accesar a su información. Especialmente si usted está, está mirando diferentes páginas en la internet, está usando diferentes programas, diferentes navegadores y por eso les ofrecimos en esa presentación diferentes opciones para utilizar navegadores y diferentes programas que son diferente, que son gratis y que son más seguros. Y si usted no quiere usar su internet, puede usar su internet en casa, pero si quiere algo más seguro, puede utilizar el VPN, diferentes VPNs que hay en internet. La mayoría son gratis, específicamente que es específicamente que se leña a lo hoy. So, ojalá que eso será suficiente para usted, pero hay diferentes cosas que pueden utilizar para asegurar sus datos, su información y todo eso. Porque si hay muchas cosas allá en la internet y todos nosotros tenemos que tener cuidado, ¿verdad? A ver, vamos a ver si hay más preguntas. Y en el Wi-Fi, Margot pregunta en el Wi-Fi, ¿cómo miran otros su información? Eso no sé específicamente, yo nada más sé que los hackers te pueden mirar su Wi-Fi, especialmente su contraseña. So, lo primero que no estaba en esa presentación, pero yo sé que cuando usted agarre su Wi-Fi y su internet es, es, es importante cambiar su contraseña del internet para que usted nada más tenga esa contraseña para usted y para su familia. Porque si usted no lo cambia, por ejemplo, alguien, por ejemplo, alguien, por ejemplo, alguien de la compañía que está usando, alguien todavía puede accesar su Wi-Fi, su contraseña, si usted no la, no la cambia. So, es, nada más es importante cambiar su, su contraseña de su Wi-Fi. Margot también pregunta el Wi-Fi público. So, si usted está usando Wi-Fi en público, siempre tiene que tener cuidado que no accese a páginas, por ejemplo, bancarías o a páginas que usted pone su información personal. Si usted tiene que usar el Wi-Fi, el internet usando Wi-Fi que es público, sí, pues úsalo, ¿verdad? Usted lo tiene que usar como se quiera, pero nada más tenga cuidado cuando está mandando información personal porque alguien puede hacer, alguien puede, un hacker puede agarrar y mirar su información y agarrarlo y usarlo, ¿verdad? Por eso, en el ejemplo, es algo que puede ser, puedo usar un VPN que, que nos enseñó Selenia en la presentación. Aquí voy a regresar. Por ejemplo, usted, si usted usa un VPN, es como un canal virtual que es privado y seguro que usted agarra, usted el cliente manda al servidor. So, no es público, es, es más seguro y es privado y es gratis, a veces, los diferentes VPN, si ustedes quieren usar y lo pueden utilizar usando el Wi-Fi público, ¿ok? También Henry pregunta, ¿las aplicaciones gratuitas 2FA están encriptadas? Sí, pues sí, ¿verdad Selenia? Normalmente sí, porque nada más es un, te mandan un text, un text a usted, a su teléfono y usted le pone esos números otra vez en otra, en, en el sitio web que está accesando o diferentes partes. Normalmente sí está en, si está encriptada, en, encriptada y eso es más difícil accesar su información porque es otro paso que usted hace para bloquear su información para otra gente, ¿verdad? Si usted, si usted pierda su, su teléfono ya no va a tener acceso a ese 2FA, pero otra gente sí va a tener acceso a tu teléfono. So, ellos pueden accesar su información porque ellos van a tener, van a tener tu teléfono. So, en ese instante es, es, es importante si usted utiliza la 2FA usando su teléfono, número de teléfono, es importante que no, no, no lo pierda. Ok. Jane dice, ¿cómo puedo obtener un VPN? Lo, lo vamos a poner, el sitio web en el chat para que usted pueda accesar. Hay diferentes compañías que ofrecen este producto, unos son gratis, unos no son gratis, puedes pagar. Ah, especialmente son importantes si usted va a, va a viajar a México o a otra, a otro país. Ah, va, es importante tener su información privado y seguro. Ah, y eso sí se lo recomiendo agarrar y usar un VPN cuando está viajando. Ah, para que otra gente no tenga su, su información. O puede agarrar, potencialmente puede agarrar su información. Ok. Ah, sí, so, y le vamos a mandar, ah, esta presentación después, ah, si lo estamos grabando, so, se lo vamos a dar el link y va a ser en YouTube. Ok. So, no se preocupe, si se lo vamos a mandar, no, ah, la presentación en PowerPoint y también esta grabación. Ok. Ah, también Memo pregunta, si queremos tener un correo electrónico mexicano, ¿se puede obtener? Esa es una pregunta que yo no sé, porque si usted se está tratando de agarrar un correo electrónico que es .mx de México, me imagino que tienes que estar en México, ¿verdad? Tienes que tener un IP address que es el domicilio que, que cada computadora tiene que le dice al sistema que estás en esa región de esa parte del mundo. Por ejemplo, nosotros todos tenemos un IP address que está aquí en los Estados Unidos y a veces no puedo accesar diferentes sitios web de otras, de otros países, porque no me deja. A veces sí, a veces no. Pero con eso, ah, a mí puede tratar, si usted quiere uno, a lo mejor va a tener que ir a México y a, y aplicar, ah, en su teléfono por, por ahí. Pero realmente no sé. Esa es una pregunta que no sé. Pero usted puede investigar, ah, saber, ah, cuáles son los más comun, ah, correo electrónico que son más común. Ah, si usted está usando, quiere usar uno que es mexicano. Ok. Ok, si no hay más preguntas, ah, le quiero terminar y decirle que este evento fue apoyado en su totalidad o en parte por el Instituto de Servicios de Museos y Bibliotecas de los Estados Unidos, bajo las disposiciones de la Ley de Servicios y Tecnología de Bibliotecas, administrada en California por el Bibliotecario del Estadio. Y aquí están, ah, su, ah, sus, ah, las, las fotos aquí de ellos. Ok. Ah, pues muchas gracias. Ah, sí, me voy a, me voy a quedar por unos minutos si ustedes tienen más preguntas. Ah, pero muchas gracias. Ya se terminó. Ah, por estar con nosotros. Y ojalá que esta información será muy bien para, y lo pueden utilizar, ah, para estar más seguro cuando están, ah, en la Internet y vas a ver cómo bloquear, ah, sus datos de ustedes. Ok. So, muchas gracias. 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 Margo tiene una pregunta, puedo conseguir esta información, ah, en mi librería local, Hands-On Internet Computer Learning. Sí, puede, puede utilizar, ah, nuestros recursos, ah, para saber, ah, para buscar si tenemos libros en su biblioteca. Puede usar nuestro web, nuestro correo, ah, en línea. Ah, también puede ver si tenemos libros electrónicos, ah, de esa información. O también si tienen, si tenemos recursos, ah, en LinkedIn Learning o también en Gale Courses. Ah, no he ido ahí, no he ido ahí para saber si hay algo como proteger tus datos, pero yo sé si hay, si hay cursos sobre la Internet y sobre tecnología. So, usted puede, puede buscar, ah, workshops, no sé si tenemos, ah, puede, aquí le voy a poner, ah, si tenemos, ah, o hemos presentado diferentes temas, ah, y workshops en línea, en español y también en inglés. Ah, y lo tenemos en nuestro sitio web, ah, y lo tenemos en nuestro sitio web, thelacountylibrary.org, y se lo voy a, ah, mandar a usted, pues a todos después de esta presentación también, ok. Ah, ahí tenemos diferentes presentaciones y, ah, si quiere, ah, visitar nuestras, ah, bibliotecas, ah, usted puede mirar en línea si tenemos diferentes, ah, workshops que se tratan de esta, ah, información. No sé, no sé, no sé, pero tenemos muchas bibliotecas en el condado, so, usted puede mirar si alguien más está presentando, ah, ah, estas, este tema, o diferentes temas asociados, ah, de lo que hablamos hoy, ok. Ok, pues, muchas gracias, nos vemos.